ya ya para arriba cuánta capacidad tiene de acuerdo y cuánta capacidad tiene este este 10 mil litros 10 mil litros no 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 todavía es cierto es cierto cuál es su nombre don oscar al vallero al vallero ok si tiene whatsapp si alguien de los suscriptores que tenga algún terreno usted trabaja a nivel nacional verdad solo en el salvador ok a nivel nacional entonces si lo llaman de la unión que se va hasta la unión para miguel se va hasta sanmiguel también su luta en la paz cabaña santa ana huachapán la libertad aguachapán los 14 departamentos hay alguna algún departamento que nunca haya abierto un post usted también por la altura allá por el pital muy bien pero en la parte de baja si hay agua pero en la misma ciudad de aguachapán somos el primero en el puerto no no el andado por todos lados hay una vez empezó los 19 años ya tiene unos 35 o 40 años de andar de andar abriendo hoy a para es que empezó joven este Oscar una pregunta más antes de que dé el número el agua de cuantos acuíferos podemos decir que es inagotable o hay suficiente van bajando los niveles por el calentamiento global la demanda también y como dice usted el agua y lluvia no alcanza a filtrar hasta abajo y hay veces también que los inviernos son bien pocos bien pocos al final se filtra el agua tal vez no aquí pero de arriba se filtra y se van para el mando acuífero cierto, cierto vaya entonces don Oscar si alguien quiere contactarlo para que le vaya a abrir el hoyo cuál es su número de teléfono con whatsapp para que le puedan contratar el 77 35 26 44 ok usted hace el presupuesto dependiendo de la zona eso varía depende del diámetro del hoyo que quieren que él abra de la profundidad del terreno del lugar donde esté ubicado pero que tantos factores ahí influyen en el precio esos factores lo que usted dice eso es porque nosotros lo que sucede es que manejamos ya un mapa de todo el país o sea que ya está preparado si es geológico entonces cuando usted me llama de un lugar ya tiene idea la ubicación y veo el mapa y ya con eso yo le doy un precio ok y por la misma experiencia y mismo mapa si alguien le habla de un lugar donde usted sabe que ya no hay que no hay agua por más que sea profundizado le dice igual mira ahí lo siento mucho pero ahí no se encuentra agua tan fácil ok ahora el que sabe sabe y se divierte el dicho y el que no sabe como conmigo es como chula es como chula es como chula es como chula fue aquí recomendado don Oscar si alguien quiere tener o tiene un proyecto de riego para que más sirve esta agua Oscar para que lo han buscado ustedes con que propósito para riego para uso industrial en las fábricas ah para no estar pagando agua potable para el uso doméstico para embajar agua y venderle también para eso para las comunidades o sea que si, cierto agua agua 4K hola casi todo el día para llenar este tanque con el agua potable ah si como Lulo sabe Lulo cuánto ha tardado esto para llenarse con el agua potable el rato que venía no llegaba a la mitad pues la imagínese y ahorita ahorita se trató un poquito porque estaba abierto la espersora ya creo yo y eso disminuía la caída del agua ya se era llenado ya se era llenado ya se era llenado si ya sabes que estamos hablando de cuántos minutos como de 20 media hora media hora media hora más o menos ya tardaba 8 horas si y ahí como estamos creciendo por otro avance se logró el caudal de unos 80 o 90 galones si ¿hay manera de medirlo? si hay manera de medirlo o sea de que se puede poner como un un medidor una cubeta y se mide cuántos segundos un barril en cuántos tiempos y luego se se convierte a galones porque el barril agarra 55 galones 55 galones ok y la cubeta 5 galones o sea igual se puede hacer en las dos se hace la conversión y ahí se sabe cuántos galones o cuántos barriles mil agarra este volado hay que ver cuántos minutos 10 mil galones galones uno mil va como digamos todo desconectado agarra el barril ¿dónde? todo desconectado agarra el barril once once galones viejo cubetas de pintura de las normales 10 mil galones ajá pero cubetas de esa plástica 4 mil galones ¿qué cosa? como 4 mil galones este esto 4 mil galones se ha llenado 4 mil galones ahí va solucionado 4 mil en el tiempo que en el minuto dividido entre minutos y ahí va a saber cuántos ya lleva el tiempo lo lleva ah pero como estuvimos usando agua ya no se puede medir ahorita ¿ya lleva? media hora vaya ya lleva como 3 mil galones y ahora convertir 10 mil litros a galones ¿como 4 mil galones? pero ¿qué exactamente? son 3 mil 750 creo ajá 3 mil 750 ya por eso me gusta agua 3 mil 750 ¿cincuenta galones? no entre 30 125 galones por minuto entonces vayan está más o menos bueno tenés que hacerlo bien 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 pero está seguro va 10 mil entre 3.75 vale vamos a buscar quiero ver son 3.750 ¿cuántos galones tiene el litro? digo ¿cuántos litros tiene el galón? 3.75 3.75 litros el galón va 5 litros más entonces son 10 mil litros entre 3.75 son 2.666 2.666 entonces esto lo vamos a dividir entre 30 minutos 88 90 88.9 probablemente los 90 pues sí anda más o menos los cálculos ya lo dijo pero quiere que lo repita para usted pero es que él lo quiere me escriben bastante a mí me piden el número de él ya le contactó gente que le dijeron lo vimos en el video de 4K todavía no a galones entonces don Oscar repita el número porque él quiere empezar a escribir por whatsapp dice también para que le hable el hoyito para que le hable un hoyito imagina usted quiere pensando 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 usted en el futuro nano y viendo que eso funciona y usted quiere hacerse un agricultor y tener terreno con regadillo y toda la cosa va a creer que no va a creer que el señor aquí le abra el hoyo no va a creer que no algún día voy a decir algún día lo voy a llamar oiga creo que no ha llegado no ha llegado o sea no tiene que quedar o no lo voy a querer más grande porque ya llegó al río todavía no todavía no hay una voladita que se ve que colores si vemos blanco ya sube más ahí esto lo paramos ahí le revisamos en el tubo ellos en el tubo que baja el tubo donde te baja el agua en el tubo que baja de una hay una cosita blanca así que tiene que verse si ya la cubrió el agua o todavía todavía no le falta es un chiquitito es un chiquitito la guía la guía es negra falta como si la guía le falta un chiquitito la guía está mañana por otro ahí en cuarto le pregunte qué tipo de baguero puede usar cubier con el cebollo porque le falta verdad si porque llegar ahí eso tiene que apagar el suelo si tiene que apagar el suelo ok si no va a rebolzar y va a empezar a subir el agua aquí no aquí nadie puede venir a tocar más que los que sepan aquí el día le puede explicar a chui entonces chui va a ser el encargado de encender para eso y no las válvulas iban a tener nombre para qué para qué zona de riego eso sí se puede venir a tocar digamos manipular pero esto de ahí vamos a poner un rotulo que dice no tocar prohibido prohibido altos voltaje tocajete cortada la mano no falta como siempre solo tiene que donde se toman el número de nuevo para que lo escuche enano 77 35 26 44 vaya ahí está entonces ya sabe si alguien quiere que le haga el hoyito 25 06 20 ahí está igual le dice qué tipo de barrenos puede utilizar conmigo tiene enano le dice dónde es el terreno yo imagino que esté cayendo agua y de repente viene a empezar a caer lava ahí mira y según vos la lava va a subir en el tubo de plástico pvc hija oiga la prueba que le hacemos la completa la completa acuérdate que la prueba esa te va a decir si puedes tomar esta agua y no te vas a morir o te vas a morir unos 5 años de insinficiencia renal pero la jornada todavía está clorando ya también se puede clorar depende de los resultados de la prueba verdad el cloro para qué sirve qué es lo que elimina el cloro bacterias pero esa más que todo cuando la ponen en estanque cuando pasa por estanque primero y está retenida pero así como esta ahí se puede clorar aquí se le quiere cloro de cuánto galón en litro y ponerle cuánto va a usar de cloro y el cloro y el cloro que es como es un químico nomás es un químico nomás el cloro es un componente de la tabla periódica para el cloro y la lejía y la lejía lleva cloro pero no es 100% cloro va mezclada vamos a mirar el cloro de pastillas con alcohol le mete una cuchuga mira que bonito mira cuál cuál el cloro mete la cabeza sugar como así le va a pegar el volo blanco va a joder va a joder la válvula esta quitarle el volado el flotador en el clavo y darle vuelta ajá el cabal no tan bruto hay que hay que hay que nivelarlo todavía que pueden bajar todavía los electrodos verdad ya pensaba chugar va llegando va llegando va llegando va llegando va llegando llegó se apagó ah ok ah ok ya ahora si podemos como es bien se habrá arruinado si se habrá arruinado la bomba la bomba ya rato le habrán traído un vaso para tomar agua hola 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 chau chau